¡Gruperísimo! Hola que tal amigos, bienvenidos a una emisión más de Gruperísimo Hoy estamos acá en la bella ciudad de Motul de Felipe Carrillo Puerto en las celebraciones de la Virgen del Carmen y bueno como siempre mucha alegría y muchas felicidades Victoria Sesneres de Richard Pacheco ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué onda mi cría Victoria! ¿Cómo estamos? Me hicieron Victoria, tú eres Victoria ¡Ay qué horror! ¡Estás bien! ¡Ah sí, eso hace mucho tiempo bebé! Pero óyeme, ya que vuelve este señor de otro nivel, baja de los cielos a hacer programa con nosotros ¡Resucitaron los muertos! Se ha hecho su media hora hablando bebé Aquí la regla no es así, no es así, aquí no se maneja eso Bienvenido mi querido Richard Pacheco Ya estamos en la tierra de lo que te gustan los huevos estrellados y con salsa No, 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 no ¡Los huevos motuleños del pueblo mágico de Motul? Pero ¿cómo son estrellados y con salsa? Sí, pero de hecho están muy ricos Si tienen la oportunidad vengan a probar los huevos motuleños de Doña Evelia o de El Mirador, no nos tienen pagado allá, pero creo que eres muy chayote, que llegue y le dan su chayote, son muy contentos porque ya está la fiesta de este bello pueblo mágico de Motul y hoy celebrando a lo grande mi cría Victoria, un evento que estaba motuleño, pues esperaba. Sigue adelante, adelante, que cosas que vamos a hacer, un segundo ha pasado del programa y ya estoy con mis reclamos, volvió a la pareja dispareja, o sea que ya sabes lo que no pasa detrás, lo que pasa frente a la cámara es que algo pasó detrás, entonces por algo le estoy sosteniendo el aparato a Richard, significa que no trajeron un micrófono, el que acaba de pasar, miren los camarógrafos están besando y no ven la gente que va a pasar, ahí se va a tropezar un niño, con la lámpara, mira, mi ojo está hacia el lado, ahí de la tía también con el tío, eso pasa Victoria, eso pasa Victoria, eso pasa, es normal, es normal eso, lo que pasa que ya sabes, ¿quienes fama? No, la verdad que pues bueno, eso que pasa Victoria, o sea la gente cruza, se está divirtiendo y la verdad vienen a disfrutar la fiesta, ¿no? es cuidar donde caminan. Así es, y la gente hay gente que viene a comer, que dice que vienen a producir y todo eso, están comiendo felizmente. Ellos cobran su papa, su churro, ellos ya están sentados, mira, uno con su churro, uno con su papa, uno con su crepa, creo que es, no lo sé, pero ellos miran, vinieron a invertir a la economía de Motul. Así es, bueno pues un saludo por allá para toda la gente bonita de Motul de todo el estado de Yucatán, y este creo que vamos a tener, este, claro, adelante, paz, que se merece, está en su fiesta, no te puedes molestar armando, está en su fiesta, así es que me encanta. La gente está abajo de pedreando. Sí, la pedreando, el peor caldado, los huevos. Qué rico. Te explotan los huevos en la cara, este, pues muy felices, muy contentos de estar acá en la celebración de la Virgen del Carmen, este, con bailes populares completamente gratis, este, nuestra furia latina por acá, los gremios tan maravillosos. Porque te matas a recordarlo, porque aquí tenemos a la de carne popular de que es su pueblo, a ver mamacito, mamacito, explícanos. pues van a ver muchos bailes por ahí va a estar paleto el día de mañana paleto y la voz de la cumbia estén alex swing y su banda canek sin fin de agrupaciones la sonora dinamita la sonora santanera igual va a haber bandas por ahí banda corona verde y una infinidad furia latina furia latina que bueno si no me equivoco pues va a ser gratis hay muchos eventos gratuitos y por cierto rocío banquets igual debe ser mi chisme gracias pues dilo dilo ya no quiero nada bueno se supone que esta noche venimos a grabar un evento muy especial pero aquí alguien miede carne ya lo tiró a la basura y lo dijo entonces esta noche se celebra una noche cultural de la mano de rocío banquets en conjunto con pues nuestros orgullosos juglares que hace unas semanas atrás estuvieron con susana sabaleta en el lunario por ahí están trayendo una producción con la misma maestra sabaleta y pues pues que más que es el orgullo de la tierra yucateca que por cierto hablando de orgullos ya está la réplica de chichén y se dice que la réplica bebé pero yo lo vi muy bajito como para que llegue la réplica a la ciudad de méxico y espero que todos nuestros paisanos que nos estén viendo la estén disfrutando oye que por cierto estuvieron ya disfrutando del día del yucateco allá saludos a todos los países 12 de julio el 12 de julio por cierto muchas felicidades con chileón que es la voz que va a estar narrando este por allá todas las cuestiones yucatecas en la ciudad de méxico en la capital de la república mexicana pues vamos a ver algunos aspectos de esta hermosa fiesta de motul aquí estamos muy felices muy contentos con todos ustedes bienvenidos continuamos con más de su programa gruperísimo en directo de motul yucatán y bueno yo creo que ahorita viene un blog bastante interesante un bloquecito muy sabroso que habla de la gastronomía que es de motul y por supuesto sabemos que si los huevos motuleños son los más famosos pero oigan también hay más gastronomía por supuesto hay personajes principales que han salido más allá de motul y llevado el nombre en grande uno de estos personajes son los vecinos que por supuesto el sazón que han llevado hasta la ciudad de mérida volviéndose uno de los favoritos de muchos artistas entonces es impresionante y también cabe recalcar que en el mercado es cierto muchos vienen por doña ebelia pero sabemos que hay sus tortas de asado buenas no tenemos una cosa del castacán es riquísimo hay este como son las salbutes de relleno negro de pavo es de unos salbutes de castacán con huevos riquísimos hay orejita y pezuña no 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 veníamos todo esto mi querido por otro la riquísimos todos los tradicionales y morguez me decirte que también aquí hay las famosas populares esas tortas de jamón y eso también que también pues son muy acá o sea eso no les ha oído que sé que eso será que le pongan que eso van a su peso los es que esos sudados de la señora bueno yo pues es que no se ha sudado porque cuando sale el calostro de la leche suda el queso me parece me parece un saludo para su mamá de karim que la adoro este me molesta porque no vino como debería de venir con su este todo subterno y así necesitas original hay que reconocer que la memoria es una parte importante de la vida de las mujeres entonces yo quiero reconocer a esta gran mujer que es la victoria doña gladi sin esta mujer digo yo mira soy como la moda pico voy a entrar a inmediata yo voy a enter no sin calzón ni gustan nada así se le ofrece al de los carim ella lo que vino de vino pero karim no mamá no puedes hacer esas cosas saco de las cosas rosario la virgen del carmen así como ves casi no te alcanza la señora también la iglesia pidiendo perdón pero en frente del potro que el lindo que el lindo que dejaron por hoy vamos a invitar vamos a invitar a la gente para que venga a comer a motul que venga a fin de semana es un pueblo mágico bueno es una ciudad muy hermosa está que será 25 30 minutos de la ciudad de mérida y la verdad vale la pena su gente es muy cálida es muy amable la verdad este la gastronomía está riquísima se puede comer de todo a toda hora vienes en la mañana en el mercado está de verdad esté llenísimo en la parte de arriba la parte de abajo porque la verdad está de verdad muy muy sabrosa la comida acá y bueno ustedes pueden ver el corredor ahorita es de noche y sirven unas sopas maravillosas y sopa de lima hay una sopa de pasta también que éste está muy rica desde coditos y le ponen un huevo y así pavo bueno yo tengo dos cosas que reconocer acá richard siempre dice saludos para daño fue en lanita de motul para don pedrito de motor pues yo no veo que tus amistades me estén invitando a comer cariño mes me ven en la radio de la radio entonces bebé pues diles que nos vean en la radio si quieres o hasta en su refrigerador pero que nos inviten a comer y otra cosa voy a presentar una canción especial de parte de los camarógrafos por dios dios bendito resulta que en su vida amorosa y sentimental ha habido dos pérdidas muy grandes que lamenta también el grupo de él el grupo de gruperísimo pero ellos están devastados no funciona no se dejan de besar no traen los micrófonos están besando de todo están perdidos ellos están perdidos agradecemos el tiempo y el trabajo que nos brindaron daniel y andrés que miren lo vendimos bien la semana pasada bebé si se fue si se fue no era esa ida bebé pero te fuiste de otra forma entonces gabriel ya ya dijo yo quiero dedicarle y ésta y ésta y ésta de camilo y ésta de danny flow porque son daniel en mira bebé aquí no se hace lo que tú quieras así que cuando mucho yo te pueda ofrecer la canción de adiós amor y cristiano dal que ya luego venimos con el chisme de ángel aguilar el rato les vendemos a estos dos que quién sabe qué vamos a hacer con ellos ya no sabemos cuando vean a richard está de camarógrafo así que valoren a nuestros camarógrafos aunque se atraviese la gente y bueno amigos seguimos con mucho más de este programa gruperísimo hoy si ya nos venimos a la el área de juegos de este bello pueblo mágico y bueno la gente ya estaba rotando este recinto mire que mi cría victoria otro de verdad que la gente qué bonito de verdad qué bonito es sentir la calidez de la gente y sobre todo que se acerquen a saludarte como nada la verdad es que pues a mí me da mucho gusto que la gente disfrute sus fiestas tradicionales porque realmente vemos el gozo de la gente de los niños de los papás como éste nos acabamos de contraria a una amiga que dice mira hasta era los chiquitos para mañana me den fregando yo vaya a ver al apura latina entonces es algo que disfruta todos claro disfruta todos mi querida victoria oigan y la verdad es que ahorita esta fe esta fiesta tiene una feria importante o sea no es que venga usted a dos o tres jueguitos realmente trajeron el juego del juego y en todas las versiones hay su ruleta no ruleta rusa como se llama esa cosa su rueda de la fortuna tamaño para bebés van de 2 a 5 años de 7 a 8 para o sea hay de todo oye con decirte que hasta la mujer lagarto vino esta vez oye si bebé yo tenía miedo de verte ahí dijiste te veo en motul yo dije este muchacho ya se metió exagerada bien no no vino la mujer lagarto la original la única y la auténtica así que si puede la verdad es que únicamente faltó la monja para que estés verdaderamente en ismaq will y la verdad yo no creo poder subirme a ningún juego porque somos mis 50 pesos y yo contra 10 mil juegos que trajeron entonces bebé yo jamás voy a poder hacer esto o sea y una vale medio de lo que traje o sea jamás que yo pueda oye pero también aparte de los juegos mecánicos igual hubo las correas de toros que por ahí podemos decir por ahí que se usó se hizo la moto lineada también y también hubo corrida de postín o sea de todo un poco de todo para la gente para que se divierta y sobre todo que la pase muy bien por eso este se está volviendo una fiesta muy tradicional y muy este emblemática muy importante en la zona la fiesta de motor de la virgen que eso igual cabe recalcar que por ahí decían que éste era la última moto lineada que iba a ver cabe destacar que eso por ahí los rumores corrían de que se iba a tratar de hacer todos los años así que esperemos que el próximo roger aguilar lo implementó hace seis años porque él repite como presidente municipal y bueno él implementó otras cosas realmente que son tradiciones de yucatán y qué bueno que bueno que se hicieron y sobre todo que la gente lo disfruto la verdad es que por ahí si hay un tema que yo me expreso porque soy la que no tiene miedo a ser punada y la verdad señora si usted viene y decir no ya no se va a seguir con la moto leñada por los animalitos señora usted de verdad remoja su café con conasupo el animalito le trae su leche y casi de europa para que coma ese animalito desde ese animal están bien cuidados de verdad yo respeto mucho el área taurina no me gusta pero tampoco voy por la vida diciendo cancelen todo porque si no vamos a ver un desequilibrio económico cultural por supuesto ecológico entonces de verdad estos animalitos nacen para ser parte de estas festividades o de estas tradiciones y de verdad son animales bien cuidados que no es como su perro que está amarrado en su albarrada son animales que mira si se tienen que climatizar el dueño los climatiza entonces hay muchas más razones para seguir con la moto leñada y de verdad es una experiencia única que también yo creo que muchos de la ciudad muchos de otros pueblos no han vivido esta experiencia oye si por cierto bueno como bien decías los dueños cuidan a sus animales y también los papás por favor si vienen a la feria de motul unirán a los animales de sus hijos unirán a sus hijos es que se te perdió tu chiquito bebé bueno fíjate que la semana pasada se perdió una niña y bueno por allá decían yo desconozco lo que sea de la mamá no pero pues por allá decían que no que se le olvidó y o que se fue o sea que la dejó no entonces si vienen a la feria pues también que cuiden de ellos también hay su horario para divertirse los niños a partir de las 10 11 de la noche ya se durmieron de los si va a salir usted al baile no nos acorre te mire le pone candado en su casa y ya quedó el chamaco lo dejan ahí usted se va a bailar con paleto con furia latina con con la banda verde corona verde entonces usted que se vaya a disfrutar el chamaco ya se durmió ya se cansó con los juegos ya se empachó de papas no tiene por qué cargar con el chiquito dormido que eso es peor porque la verdad seamos sinceros chamaco perdido chamaco dormido chamaco perdido porque usted lo dejó en tal banqueta sentado y ya usted cuando bailó ya llegó hasta el otro escenario entonces también hay que cuidar ya si pierde a su marido pues ya eso ya no lo vea como un problema véalo como una oportunidad de crecimiento de felicidad agradezca a Dios bueno pues vamos con más música para todos ustedes los saludamos desde Montul Yucatán y bueno ya saben prohibido prohibir si no les gustan ustedes las 10 de Brava no vayan hay gente que no les gustan los bailes tampoco vayan o sea hay gente que la verdad si alguna actividad no te gusta no vayas pero no la prohíbas porque a otras personas les gusta entonces tenemos que empezar a a pensar que tenemos que dejar de estar prohibiendo todo porque si no no existiría el mundo hoy están muy alocadas las redes sociales este la gente siempre con este problema de que todo están criticando todos están peleando y yo creo que lo más importante es respetar ¡Ruperísimo! En Rojas Arlat Producciones nos hemos renovado este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico pero también con el equipo humano ahora además de nuestros servicios de producción de video videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos spots comerciales y videoclips musicales así como la generación de grandes eventos únicamente Ok En� eer все una y era util acartízimo las estrellas van con las estrellas, eso nos dicen y nos sientan ahí en el último, por más que brille nuestra cara, no nos dejan, entonces por ahí ya el Patro Cisneros está nada más y nada menos con? así es pues nada más y nada menos que con los juglares ya se encuentra con ellos y por supuesto vamos a llevarle lo mejor de su música, de la trova, de lo mejor de esta presentación que por supuesto viene a ser engalanada con una belleza de cantante que ya más adelante la tendremos con nosotros, entonces vamos a disfrutar de esta rápida entrevista amigos de Tele Yucatán y de Teleplay para mí es un placer de ver con grandes amigos los juglares gracias mi querido amigo y sobre todo a César, a Fernanda, a José y a Trino que están con nosotros y lo de verdad es un orgullo nacional. No pues es un honor estar aquí contigo y en este programas que te seguimos, te vamos de radio, te vamos de televisión y sabes que la admiración es mutua a lo que tú siempre has hecho por muchísimos años, creo que toda tu vida y te agradecemos mucho el que siempre nos tomas en cuenta Al contrario, siempre vas a tener mi admiración y mi respeto y como yucateco y como promotor de la trova y de la música también, es un orgullo que ustedes ya estén en la palestra nacional e internacional Amigo, la verdad, muchas felicidades, yo creo que trae una agenda maravillosa y es el fruto del trabajo de tantos años Así es, entonces eso nos da como que la satisfacción y el privilegio de poder seguir recantando a nuestro público para nuestra gente, gracias a ellos estamos yendo a los lugares que a veces no creíamos llegar, poder llegar como hasta China, que es lo más lejos que hemos llegado, pero también nos da mucha satisfacción estar en lugares como en nuestra tierra, en este caso aquí en Motul, donde estamos pues celebrando el día de la Virgen del Carmen y es un privilegio estar con nuestro público siempre Yo creo que es maravilloso, no, imaginen a los jugulares en los festivales de bambuco, del bolero en Colombia y cuando llegan ustedes ya tienen una carta internacional, ¿no? Sí, bueno, en realidad en este festival que estuvimos, hemos estado en varios festivales desde el inicio de nuestras carreras en Venezuela, en Cuba, con el ingeniero Roberto Mazzini, que fue el primero en que nos llevó y así, y hace poquito estuvimos en el bambuco, en el Mono Núñez, que es un festival que cumplió 50 años que llegó a estar Pastor Cerveza en este festival y no solo es la segunda vez que visitamos este festival y como tú bien dices, pues es para nosotros un orgullo llevar el bambuco yucateco a las tierras donde se creó el bambuco que es originalmente en Colombia, pero venir aquí a nuestra tierra, a cantarlo y tener una respuesta extraordinaria como tú pudiste ver de la gente pues para nosotros es el mejor regalo, la mejor satisfacción que hemos podido tener durante los años de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien No, yo creo que sí, y no es coba, no porque sean mis amigos, no es coba pero me da mucha risa cuando a veces a ustedes les toca abrir, que lo hacen con todo el amor del mundo abrir un evento y después dicen, ¿cómo vienen? ¿dejeron después a los jugulares? porque ya está yendo la gente cuando termina Oye Trino, platícanos un poquito de tu experiencia de estar con estos grandes artistas Mira, ha sido un agasajo estar ahora sí que recorriendo muchas ciudades importantes de la República y también las giras internacionales que hemos tenido el reconocimiento, ver y ser partícipe del reconocimiento que se tiene para los jugulares que yo desde que estaba en Monterrey, que viví 25 años, pues a lo lejos y a la distancia ya sabía lo que era el cariño que le tiene la gente y lo que es la institución de los jugulares y aquí estamos igual aportando nuestro granito de arena para que la institución siga creciendo Oye Fernando, ¿qué se pone uno en los zapatos y en los tobillos para que no se eleve uno como papagayo? Mira, después de ver a tantos artistas, tantos amigos como Rocío Banquez que está ahorita cantando Susana Zabaleta, Carlitos Cuevas y a muchos más, Fernando de la Mora ver cómo son ellos que tienen los pies bien puestos sobre la tierra a nosotros no nos queda más que estar abajo de eso, ¿me entiendes? No entiendo cómo hay gente mucho menos que eso que está por acá no podemos ser nada de eso Exigentes sí, porque hay que ser exigentes con el audio, con lo que hacemos, con nuestro trabajo pero nunca pasar de eso, eso es todo lo que hay que hacer Oye José, una de las cosas más importantes que tienen ustedes es que han conservado el matrimonio o sea, muchos años juntos, me imagino que han habido sus discusiones, sus pleitos, sus arrancadas de cabellera Ah bueno, sí, demasiado, cuando la arrancada fue brutal, pero bueno No, pero mira, fíjate que es cierto, ahorita, bueno, hay que mencionarlo yo, la verdad pues César y Fernando, pues es como un matrimonio Yo con mi compañero Pepe, que en paz descanse, igual tenemos pero ahorita ya estamos, ya agarré Ya hay confianza, ya hay confianza Y hay que, la verdad, tenemos que recordar siempre a nuestro compañero José Vadillo que siempre en todas las actuaciones que vamos, siempre lo tenemos presente y siempre estará con nosotros Además que es parte importante de la historia de los juglares, del nacimiento de los juglares del crecimiento, porque para los amigos que nos ven en la televisión tanto en Teleplay como en Teleyucatán los hermanos Vadillo definitivamente son unos grandes artistas y además hicieron historias juntos, hay historias muy bonitas que hoy día vamos a grabar un podcast, ¿no? Nos vamos a grabar un podcast así chévere para platicar de todo y podemos decir un montón de cosas Ah, acá son quitados Acá son quitados, ¿verdad? Acá no, acá son puestos Oye, mi querido Fernando una de las cosas bonitas de la vida que yo creo porque cuando te reconoce el público es maravilloso, es muy bonito, es hermoso y sobre todo como decía César en tu tierra y fuera de tu tierra pero cuando un artista, cuando un requintista cuando un guitarrista como tú es reconocido por grandes maestros yo creo que eso sí ya se vuelve a la barda, ¿no? No, pues solo se agradece, se agradece porque hemos tenido acá aquí nuestros instrumentos buenos y grandes maestros yo te puedo decir que mi mejor maestro fue Gregorio Brito este igual el de los caminantes y el de los tres yucatecos y el de los condes y luego pues Chamín Correa y todos esos grandes requintistas que vas aprendiendo un poquito de todos ellos y luego pues lo hacemos aquí en el grupo y hacemos un concepto muy lindo que a la gente le gusta así es, definitivamente están pensados los voladores eso quiere decir que estamos celebrando a los jugulares con bombo y platillo oye, mi querida César pues muchas felicidades muchas gracias por este tiempo y sobre todo por esta amistad muchas gracias mi querida Potro muchas gracias amigos míos son los jugulares para todos ustedes continuamos con más este es su programa gruperísimo y bueno ya llegamos a la parte dorada de este programa y que por supuesto estamos honradísimos de tenerla con nosotros una grandiosa mi querido regreso así es una gran voz una gran cantante y por supuesto Motul tiene la oportunidad de deleitarse con esta grandiosa como bien dices nada más y nada menos que nuestra querida Rocío Panker así que vamos a ver esta grandiosa entrevista que nos tiene el querido Potro así que vamos a disfrutar amigos y amigas felicitamos saludarlos y bueno estamos en la serenata de la Virgen del Carmen aquí en la ciudad de Motul y bueno con una gran estrella una gran voz que la verdad este tenemos el gusto de platicar con Rocío Panker Rocío Panker bienvenida a Yucatán gracias un placer y un honor siempre poder estar en esta tierra maravillosa bendita cuna de tanto talento musical poético cantante es bueno es algo es todo el romance y bueno con esta tierra tan fértil y tan maravillosa que ustedes tienen gracias y el calor bueno Rocío es el calor el calor humano y el calor del mochorrito sabroso bueno hablar de Rocío Panker es hablar de voz de trayectoria de una gran artista y sobre todo de televisión de radio de cine de todo Rocío a estas alturas de la trayectoria de mujeres como encuentras la música bueno la música la buena música sigue como hoy por hoy están mis compañeros los jaguares los juglares perdón que he tenido la oportunidad de cantar con ellos junto con Carlos Cueva en el teatro Armando Manzanero y que bueno son unos artistas iconos de esta tierra y la verdad la buena música sigue existiendo gracias a la mala música que se está haciendo actualmente hay no todo hay cosas muy buenas artistas muy buenos pero bueno la manera de demostrar el amor ha cambiado ya no es lo mismo decir hazme amor el amor ahora se dicen otras cosas más fuertes si Rocío bueno con ese pozarrón que traes con ese talento con esa gran estructura de artista que tienes que te ha dejado toda esta trayectoria musical a tu vida pues muchísima riqueza riqueza del alma riqueza del espíritu riqueza y agradecimiento con la gente que ha recibido mi música y que sigue escuchando mi música y que me siguen contratando gracias a Dios y que sigo siendo pues del agrado de la gente que ha unos han crecido junto conmigo los que ya tenemos hijos nietos pues les damos eso a nuestros nietos y la gente joven empieza a conocernos a las ochenteras por decirlo así gracias a a las mamás a las tías a las a los hermanos mayores a las abuelitas en fin bueno lo que pasa es que la buena música siempre se queda ¿no? y además trasciende y creo que Rocío Evangelio se ha trascendido mucho pues yo yo nací musicalmente hablando en una época en el que la música de la década de los ochentas ocupó un lugar que había perdido tanto en la radio como en la televisión porque se le daba el espacio a artistas anglosajones del idioma inglés y la música en español había muy poca muy poca difusión y gracias a Dios en la época en la década de los ochentas volvió a surgir la música en español y que vinieron de España de Centro y Sudamérica a este país maravilloso que ha sido la plataforma de grandes estrellas hoy por hoy Shakira Ricky Martin Miguel Gosset Chayanne todos estos grandes artistas de hoy se hicieron en este país y lo debemos de decir y reconocer lo que ha sido México para la música en español y para y para que de verdad reconozcamos el valor que nosotros tenemos bueno México ha sido generoso en cuanto le ha abierto las puertas a todos los artistas y los que han sido de calidad se quedan para siempre así es y sigue siendo y sobre todo no demerito a otros públicos porque realmente el público en general el público mexicano ha sido un público y sigue siendo maravilloso y entregado pero hay lugares donde se entregan más y Yucatán es uno de los públicos que más amor y entrega se da cuando porque son de veras conocedores del talento y de la voz por supuesto porque es la cuna es una cuna importante del artista y de los compositores y de la música así es quien te ha dejado en tu trayectoria toda la música y todo este gran arte que has regalado a todo el público de México en el mundo porque era reconocidísimo en muchos lugares pues gracias a las telenovelas porque igual México fue el primer país el inventor de las telenovelas y les abrió las puertas a las telenovelas de otras partes de Latinoamérica pero bueno a mí que me ha dejado pues me sigue dejando una enseñanza diario un escenario es diferente el público reacciona distinto y la verdad a mí me encanta mi profesión porque es una profesión porque dicen ay como no fui buena en la escuela me dediqué a ser artista no los artistas no paramos de estudiar los artistas no paramos de prepararnos el que quiere triunfar el que no bueno pues no pasa como la estrella fugaz pero pero la verdad es una profesión maravillosa que me que me ha dado el amor del público me abren las puertas de las casas donde yo toque la puerta me abren las puertas me invitan un taquito de frijolitos barroz y eso pues no hay palabras eso es lo que verdaderamente te llevas cuando te tienes que ir de este plano porque todo lo demás lo dejas como llegaste así te vas y que te llevas todo lo que dejaste bien las cosas buenas y el aprendizaje que la vida te pone porque no todo ¿qué siente Rocío a estas alturas de estas trayectorias desde los ochentas a esta fecha 2024 que sea reconocida que sea famada que sea respetada en el ambiente musical me siento una satisfacción muy grande porque es la herencia que le dejo a mis hijos que como yo cuando voy llego a algún lugar y me hablan maravillosamente bien de mi padre y de mi madre pues para mí es un orgullo me enorgullece y eso es lo que yo quiero dejarle a mis hijos y hoy por hoy a mis nietos que tengo cuatro gracias oye Rocío y además un tema muy importante está regresando a lo retro por la calidad por la calidad musical por la calidad de la letra ¿a qué se debe esto? según tu opinión porque bueno la música actual todo suena igual todo es lo mismo y antes había letras se juntaron bueno en la época musicalmente que yo te hablo que de los ochentas se juntaron tres cosas mágicas el buen compositor el buen arrelista y las buenas voces las voces que hemos perdurado como Dulce como Manuela Torres como Alejandra Ábalos como María del Sol pues todas las todas estas grandes cantantes que hemos bueno Luis Miguel Yuri Yuri Daniela Pandora Flans dejamos una huella Micares Micares Emanuel Napoleón dejamos una huella importantísima y espacios difíciles de llenar yo creo que no hay zapatos que lo llenen lo digo con todo respeto y su conocimiento pues yo tengo 35 años de los medios de comunicación y como te lo digo no es coba los yucatecos cuando vamos a decir las cosas las decimos con conocimiento de causa es un placer tenerte en tu casa en Yucatán y es un placer tener aquí en Motul en esta serenata a la Virgen del Carmen a mi me encanta y agradezco mucho a las personas que hicieron posible a Sergio Vera que fue el que me habló por teléfono y me dijo ven es un representante muy reconocido y querido por muchísima por muchísima gente del ambiente y que pues me hizo el honor de estar esta noche en un festejo tan importante para la Virgen del Carmen en Motul pues vamos a disfrutar de esta gran actuación con esta gran artista en toda la extensión de la palabra con letras mayúsculas la señora Rocío Banqueles muchas gracias amigos de Gruperísimo es un placer estar aquí en la bella ciudad de Motul con mi gran amigo Roger Aguilar Arroyo presidente municipal oye muchas felicidades Roger una extraordinaria serenata a la Virgen del Carmen y bueno Motul está muy cambiado Motul pues recibe ya hospitalizadamente a toda la gente ¿no? sí pues muy buenos días ya Motul ya estamos en el día 16 día de la Santísima Virgen del Carmen para el día de hoy es el día de la Virgen del Carmen tuvimos a Rocío Banqueles y tuvimos ya viste estuvo en los juglares y así pues ha sido la serenata siempre a la Virgen Motul es un municipio es una ciudad un pueblo mágico que quiere mucho que quiere mucho sus costumbres ama sus costumbres fíjate que aquí en Motul celebramos el 16 de julio a la Virgen del Carmen para enero se celebra San Juan Bosco pero también en el 18 cuando empecé a ser presidente municipal se hizo por primera vez la feria navideña toda navidad se hace una feria navideña con parques atracciones y todo se empezó a hacer y se quedó plasmado en los 6 años que estuve como presidente municipal al frente de la ciudad también tuvimos la feria de noviembre para los muertos varios días la feria de muertos para noviembre se hizo y Pueblo Mágico Motul ya tenemos un año para junio nos dieron el nombramiento como Pueblo Mágico si das cuenta todo Motul está pintado del mismo color con fotos con luces vintage en toda la ciudad y pues Motul es un pueblo más pueblo más de México pueblo mágico de México oye Roger siempre es muy interesante el análisis de que todos los yucatecos el programa se ve en todo el estado de Yucatán y sobre todo compartirle a la gente que la gastronomía la hospitalidad de la gente ya hay hoteles ya hay Airbnb y además que Motul puede ser un destino para venir con la familia a disfrutar un fin de semana muy agradable muy sabroso porque hay de todo hay comida hay entretenimiento hay cosas muy bonitas que pueden disfrutar y vivir acá en Motul como una experiencia si Motul está situado a 20 minutos de la ciudad de Mérida está situado a 35-40 minutos del aeropuerto internacional estamos a 20 minutos del Golfo de México las playas de Telchac Puerto que es una de las mejores del estado estamos a 20 minutos de Izamal también pueblo mágico de México estamos a 20 minutos de la estación del Tren Maya hoy en día Motul está posicionado geográficamente en una posición privilegiada tenemos un cenote muy bonito también que es del municipio es del ayuntamiento tenemos hoteles tenemos gastronomía pues de aquí salieron los huevos motuleños hoy este año el 2024 que fue el último de administración pues me tocó la suerte que fue el año de Felipe Carrillo Puerto nos visitó el presidente de la república aquí en Motul se nombró el año de Carrillo Puerto el 3 de enero y casualmente el día de hoy ya estamos 16 se juega la lotería nacional el billete en honor a Felipe Carrillo Puerto estuve en la ciudad de México con la lotería nacional y también se imprimió el timbre postal en honor a Felipe Carrillo Puerto por ser el año de Carrillo Puerto no solamente es Carrillo Puerto también tenemos a Elvia Carrillo Puerto que fue de Motul fue la primera mujer electa por el voto popular Motul tiene historia la plaza de Motul tiene historia irónicamente a 100 años de la muerte de Carrillo Puerto que fue Carrillo Puerto el que le dio el voto a la mujer llega una mujer a la presidencia de la república que es Claudia Sheba o sea la verdad es que está lleno de historia y además fue un gran gobernador Felipe Carrillo Puerto un revolucionario la verdad es que deben todos los motuleos sentirse muy orgullosos de la aportación tanto política cultural gastronómica y sobre todo histórica que le ha brindado al pueblo de Yucatán si nosotros los motuleños nos sentimos muy orgullosos todos los motuleños estoy seguro que tu programa lo van a ver a nivel estatal a nivel nacional e internacional habemos motuleños por todos lados Motul suena en todos lados lugar donde vayas en el país en la carta de cualquier restaurante están los huevos motuleños está Motul presente está Motul presente en restaurantes de Estados Unidos yo he tenido la fortuna de viajar por cuestiones de trabajo a la Unión Americana y me siento y en la carta veo huevos motuleños y sale el orgullo ¿no? sale el orgullo hasta por los huevos hasta por los huevos nos distinguen a todos los motuleños oye Roger ¿qué te ha dejado este gran trabajo esta administración pública que has tenido? fueron seis años de trabajo incansables y se ve la transformación de Motul ¿no? sí pues me deja un gran sabor de boca me estoy yendo ya estamos en el último mes de trabajo me tocó a mí trabajar en el 18-21 en el 21 me reelegí o sea el pueblo nos reelegió y estamos culminando ahorita si tú te das cuenta estamos terminando con una feria con eventos gratuitos normalmente un presidente municipal cuando ya está de salida pues trata de meter algo a su bolsa y llevarse algo nosotros no llevamos nada tenemos estos eventos gratuitos como el que viste hoy tenemos a Furia Latina mañana completamente gratuitos todos los bailes que hemos hecho a lo largo de todas estas administraciones todas las ferias han sido para promover el turismo para promover la economía del municipio y para eso estamos para sacar adelante el municipio hoy tú te das cuenta cómo está la iluminación cómo está la pintura de la ciudad cómo está la hotelería cómo está la gastronomía cómo está la posición turística en el municipio y le pido a las próximas autoridades nada más darle continuidad y que mejoren el trabajo que nosotros hemos hecho no creo que se les sea difícil mejorar el trabajo que hemos hecho yo les deseo lo mejor de lo mejor para la próxima administración que entra a partir de septiembre yo pues pido a Dios que les vaya bien y si le va bien a Motul a nosotros los motoreños nos siguen yendo bien no y además tú eres un motoreño distinguido y además que eres un empresario y además que estás acá tu familia está acá entonces lo menos que puedes pedir es que le siga yendo bien a Motul claro que sí aquí estamos están nuestras raíces aquí están nuestros negocios aquí está nuestra familia nosotros aquí vivimos aquí seguiremos viviendo y aquí nos van a enterrar seguramente el día que moramos bueno pues muchas gracias por estos minutos estas palabras mi querido Roger y enhorabuena muchas felicidades porque gracias a estas innovaciones que tuvo esta feria pues ya Motul suena a nivel nacional ya hasta se hace la motuleada la motuleñada entonces algo muy muy interesante que realmente la gente lo disfruta mucho y habla mucho de ella sí pues es lo más innovar las cosas ahí están es darle continuidad y mejorar y perfeccionar las cosas bueno pues amigos muchas gracias continuamos con más del programa Gruperísimo estamos con el presidente municipal de Motul Roger Aguilar Arroyo el zorro Gruperísimo gracias ¿sí? gracias